Oración inicial Oración inicial Oración inicial Oración inicial Hola, ya sabemos que la familia tiene como misión custodiar, revelar y reflejar el amor de Dios. Pues ya sabemos que la presencia de Dios, el amor de Dios, se manifiesta en el interior de una familia. Es la voluntad de Dios. Y como familia estemos reunidos, compartiéndonos, transmitiéndonos el amor. El amor precisamente que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Como miembros de una familia, damos y recibimos el amor de una manera gratuita, sin apariencias. Somos amados como somos, por lo que somos, simplemente por ser miembros de la familia. Es importante entender que el valor más grande que hay es el amor gratuito, el amor que recibimos con confianza, sin apariencias, al interior de una familia. Es en el interior de una familia donde aprendemos a amar al prójimo, donde aprendemos lo que es compartir, lo que aprendemos lo que es donarnos, entregarnos, perdonar, soportarnos, abrazarnos. Es en el interior de una familia donde podemos comprender y conocer el rostro de Dios a través de nuestros padres. Por eso es importante que como padres vivamos una cercanía con Dios, una relación, una comunión con Dios. Pues la imagen que nuestros hijos verán de Dios es la imagen nuestra. La imagen que van a tener ellos del Padre Celestial es nuestra propia imagen. Hay una frase bien bonita y dice, Señor yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces acerquémosles la presencia de Dios, la relación con Dios a nuestros hijos a través de nuestra vida, pero una vida de oración podemos hacerlo, no es complicado. Ya sabemos que orar es hablar con Dios. Ya sabemos que hay medios para estar cerca de Dios. La misa, un grupo de oración, leer todos los días el Evangelio, tratar de vivir de una manera alineados con la doctrina católica, recuentar los sacramentos, la comunión, la confesión, la Eucaristía. De esa manera nuestros hijos van a ver en nosotros ese ejemplo y no se van a privar y van a respetar esos grandes regalos que Dios nos da a través de nuestra iglesia. La familia es la iglesia doméstica, es decir, la comunidad del cielo en la tierra. De la misma manera que el esposo le entrega el amor a su esposa y la esposa le entrega el amor a su esposo y los hijos son fruto de ese amor. El Padre Celestial vive para el hijo, el hijo vive para el padre y el Espíritu Santo es fruto del amor del padre y del hijo. Por eso es muy importante que entre los esposos exista el respeto, pues de esa manera también los hijos honrarán a los padres. Y recuerda que es uno de los mandamientos, la palabra de Dios, honrar a padre y madre. Pero hay una promesa muy especial, dice honra a tu padre y a tu madre y te irá muy bien en todo lo que hagas. Y el respeto que los hijos aprendan en casa lo vivirán y lo aplicarán afuera, en la sociedad. Bueno y ahorita los invito para que juntos resuelvan el cuestionario del tema número 7. Dios los bendiga.